¡Suscríbete! En la descripción tenéis como conseguir la beta Así que os recomiendo pasaros por el vídeo Y bueno pues vamos a ello Vale, empezamos ya con la primera ronda Jugamos nosotros con Goku Dragon Ball vs One Piece Como veis llevamos a Goku, a Freezer, a Vegetta Y vamos contra Luffy, Zoro y Barba Negra Que son los tres personajes que hay de One Piece Y los tres personajes que hay de Dragon Ball Actualmente en Jump Force Aunque habrá más, evidentemente En cuanto salga el juego Vale, ronda 1 Le pegamos aquí un combo La verdad que está guapísimo Los combos que se hacen en Jump Force Puedes ir rotando un poco Y la verdad que está muy bien Y bueno pues Goku tiene combos bastante sencillos Es un personaje bastante instintivo de jugar Cambiamos a Vegetta ahora mismo Pues bueno, para hacerle un poco más de espectáculo Ya que esto es en realidad Dragon Ball vs One Piece Pues bueno, de vez en cuando hay que ir cambiando Aunque es cierto que en algunos Bueno, pues en algunos vídeos no hice eso Me acaba de hacer un Un combo que aquí bastante interesante Un counter attack Que la verdad que me ha dejado bastante loco Y ya por fin estamos otra vez con Goku Como estáis viendo Y le hacemos aquí un combo que está muy pero que muy guay Cargamos el Ki Ya que ahora nos deja A ver si lo podemos cargar al máximo Nos cambia a Zorro Y nos está Bueno, Zoro Y nos está partiendo la cabeza contra el suelo Señor Zoro, relájate Bueno, ya lo relajamos ahí contra el suelo Y tenemos ya 5 de Ki El máximo de Ki Vale, Barba Negra Hay que tener cuidado con él Porque la ulti de Barba Negra Ojo, cuidado Que el daño que hace eso No es ni medio normal, eh Hace mucho daño Barba Negra Mucho daño Vale, nos recuperamos Y lanzamos aquí un Kamehameha Al señor Luffy Que está ahora mismo a una ulti Y nosotros tenemos la ulti Así que va a tener que tener mucho cuidado Este creo que fue mi primer combate de Jump Force O sea, la primera partida que jugué Si no me equivoco Y bueno, la verdad que se nota Que tengo mucha menos experiencia Y mucha menos habilidad para jugar Muchísima menos Vale Nos pega otra Es que el golpe fuerte Por Dios Está chetadísimo Y me lanza otra vez a otro mapa, eh Me ha lanzado de un mapa a otro Y ahora de otro mapa a otro Así todo el rato Vale Le esquivamos aquí un poco Corremos un rato al lado Que la verdad que eso está muy bien Porque si corres Vaya, de lado Es que bastantes golpes Antes creo que pensaba Que necesitabas 4 o 5 de aquí Para hacer ataque definitivo La bomba de energía Y por eso estaba corriendo todo el rato Y intentando recargar aquí Es lo que pensaba Y ahora, pues bueno Luffy estáis viendo Que tiene hasta incluso el despertar O sea, que hay que tener mucho cuidado con eso Me ha vuelto a hacer otro counter attack La verdad que me quedo bastante flipando Con el counter attack que me ha hecho ahí Me lo ha hecho muy, pero que muy bien De aquella creo que igual no sabía ni bloquear No me acuerdo Porque los controles no los aprendí Evidentemente al principio No sabía los controles Y luego me los miré y me los aprendí Este combo de vegeta Ojo, que está guapísimo Y casi le hago la continuación con Freezer Me ha faltado poco para hacer la continuación con Freezer Los discos mortales aquí Que molan un huevísimo Aunque también te pegan a ti Por lo visto Como en los otros juegos En el FighterZ pasa también que te pegan Y bueno, aquí otra vez Otro combo de estos guapos Te lo está exportándose Y pues le creo que le quería hacer Un ataque de estos del Triángulo El de ahora muérete o algo así O muérete esta vez Que la verdad que está bastante guay Mola muchísimo ese ataque Mola muchísimo Vale Vamos contra Zoro Como estáis viendo Zoro le queda como un cuarto de vida Con ese cuarto de vida se bajaba bastante rápido En este juego la verdad Bola mortal de Freezer Esta es la ulti de Freezer Que bueno, que tú me estéis un miedo de todas las ultis Y es que mirad lo que peta esto Le ha dejado a nada de vida Esto es un agarre Y vamos a ver si ahora Pues bueno, si lo matamos Ahí estamos El ataque especial de Freezer Esta vez quizás no sobrevivas Y muerto Acabamos la ronda Ganamos con el equipo de Dragon Ball Al equipo de One Piece Y ahora cambiamos de lado Y vamos con el equipo de One Piece Contra el equipo de Dragon Ball Para estar en igualdad de condiciones Y ver los dos lados De este combate De este increíble combate Vale Ya veis que bueno Luffy y Goku están hablando De sus cosas Como en la primera ronda Y la verdad que molaría Que pusiesen distintas frases Dependiendo del personaje Contra el que jugasen Y bueno, pues empezamos Luffy es un personaje muy rápido Se me molan muchísimo Las técnicas Y sobre todo de que Pues cuando tú haces Las técnicas de Gear Force Gear Second y todo eso Pues suena como la musiquilla de fondo El Gear Force Suena a musiquilla esta Que está bastante épica Y bueno, pues no me quiero imaginar Si a Goku le ponen un Ultra Instinto Lo que molaría eso La verdad, en este juego Aunque yo Sinceramente creo que no estaría Muy balanceado Vale Nos pega a Goku Como estáis viendo Me afuego, ¿sabes? Me afuego ahora mismo No sé por qué me pasa Que me afogaba Le pegamos con los puños Y ahora casi le meto Es especial Tiene bastantes Ataques a distancia Luffy Parece que no Parece que es un personaje De ataque cuerpo a cuerpo Pero es que tiene Un montón de ataques a distancia Y solamente un ataque Cuerpo a cuerpo Y eso, pues bueno Lo hace un personaje Bastante completo Sinceramente Lo hace un personaje Muy completo Vale Goku va a venir otra vez Parece que quiere venir Nos intenta hacer golpes fuertes Los golpes fuertes Mucho cuidado con ellos Porque te dejan vendidísimo Estoy cansado de decirlo Que te dejan vendidísimo Como te pegan el golpe fuerte Aunque no estés bloqueando Tienes el mismo efecto Que la rotura de stamina En el Sinobus 2 Cuando te pegan un golpe fuerte Y hay que tener mucho Pero que mucho Cuidado con eso Goku tiene activado Bueno Cargada la barra entera Para el despertar Así que hay que tener cuidado Con eso Porque se puede transformar En Super Saiyan O nos puede lanzar Una bola Genki Una super bomba de energía Yo lo sigo presionando Como estáis viendo Como puedo presionar Pues bueno Sigo presionando Hasta que Hasta que me pegue él Y no puedo hacer más Como tiene la recuperación Pues bueno Llega un punto En el que no lo puede Seguir pegando Le pego otra vez Este es el especial Del círculo Si no me equivoco Que gasta 2 de energía 2 barras de energía Y le pegamos Ahora el triángulo El especial del triángulo Vale Esto es contra ataque Está bastante guay O sea Estos esquives que haces Y si le pegas Hace el aire Pues bueno Haces otro ataque Está bastante guay Hace que el juego Este La verdad que Bastante más completo De que si Bueno Si fuesen siempre Lo mismo Y aquí bueno Veis el combo Este de Vegeta Que baja Es que todos los combos Suelen bajar como un cuarto de vida Si los haces bien Y es muchísimo Pero con muchísima vida Vale Intentamos Bueno Acercarnos un poco Hacemos el Gear Force Allá vamos Y nos Corta Freezer Todo el rollo Y nos fastidia Pues la ulti Lo que viene siendo la ulti Vale Freezer a un pixel de vida Creo que aquí pensaba yo Que con 5 barras de ki Podríamos volver a hacer la ulti Pero evidentemente Necesitas la barra de despertar Si no no puedes Chocamos La verdad que eso ha quedado Bastante Épico Vale Seguimos tanteando Al rival Y ya por fin Pues matamos A Freezer De un combo Así que como siempre Espero que le des un buen like Que te suscribes Si no estás Que te haya gustado El vídeo Que te haya encantado Recuerda que hay mucho más Jam Force en este canal Así que confía en este canal Y quédate Y pues bueno Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau